La Comisión Europea investiga a varias empresas canarias por incumplir la cláusula de acumulación del régimen específico de abastecimiento de las Islas Canarias al percibir diferentes ayudas para un mismo producto, lo que incumple la legislación y supone competencia desleal. Esta investigación se inicia después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya dado luz verde a la tramitación de una petición formulada por la empresa Harinera Lanzaroteña. Bueno, abrir un expediente para investigar qué empresas están acumulando al REA, que lo prohíbe expresamente la normativa. Esto consiste en sumar al REA otras subvenciones cuando no se puede hacer. Y hay empresas de Gran Canaria y Tenerife que lo están haciendo y en el caso de Harinera Lanzaroteña no cobra sino una subvención, que es el REA. Y hay otras que cobran hasta tres. Esto es una competencia desleal de las industrias de Gran Canaria y Tenerife hacia las Islas Menores. Estas ayudas recibidas por otras empresas canarias restan capacidad competitiva a empresas como la Harinera Lanzaroteña, que de seguir así se puede ver abocada al cierre. Que si no se arregla este tema, pues habrá que cerrar, que es lo que siempre he dicho yo, porque de hecho estamos trabajando mañana y tarde y ya no estamos trabajando sino mañana. Reparten lo mismo el REA para Gran Canaria que para Lanzarote, sin tener en cuenta las economías de escala. No lo mismo un millón y medio de habitantes que 150.000 habitantes que tiene Lanzarote. Pero sí han ido a Europa a poner las Islas Menores por delante para conseguir más subvenciones. Harinera Lanzaroteña ha solicitado a las comisiones de peticiones que se dirija a la Comisión Europea para que solicite y obtenga de las autoridades españolas los listados completos y desglosados de las ayudas concedidas a Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias!